Bienvenidos al podcast Siempre en Movimiento, donde abordamos temas relacionados con el rendimiento humano, el entrenamiento, la salud y el bienestar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Esta vez voy a estar solo, vamos a estar hablando sobre un mito que está siempre presente, personas siempre lo están repitiendo y en diferentes culturas deportivas se encuentra muy arraigado, que es el que las pesas te vuelven lento. Es un mito en el cual vamos a tratar de desmenuzar un poco, la idea es hacerlo un poquito más lento y además un poco más corto el capítulo. Vamos a ir despacio entendiendo ciertas cosas y también vamos a ir tomando harto de estas cuatro temporadas que hemos tenido en Siempre en Movimiento para que ustedes puedan, después a una persona que les diga, por ejemplo, tengo miedo a hacer pesas porque me voy a poner lento, pueden mandarle este capítulo y generar un poco de educación que creo es lo que más falta dentro del ambiente de rendimiento y movimiento. Nosotros vamos a partir hablando un poco de la fuerza y la velocidad, vamos a hablar del rato y desarrollo de fuerza durante este capítulo, también de los tipos de ejercicios con resistencia que favorecen diferentes fuerzas. Vamos a dar algunos ejemplos olímpicos de los cuales sí entrenaron con pesas y son bastante rápidos. También vamos a ver la transferencia de la fuerza hacia la velocidad, cómo se genera eso, pero bien por arriba. No vamos a ir tan profundo, la idea es no hacer un capítulo tan largo y obviamente cómo esto se puede relacionar con la prevención de lesiones y el trabajo de fuerza en general. Este episodio llega gracias a Movement Solutions, una empresa con más de una década de experiencia dedicada a transformar el rendimiento humano. En Movement Solutions se guía a las personas para cambiar la forma tradicional en que se ve el rendimiento, a través de un camino diferente, basado en movimiento, inconsistencia, en disciplina y excelencia. Ofrecemos una amplia gama de servicios que incluye rehabilitación a cargo de nuestros kinesiólogos, programas de entrenamiento personalizados, dirigidos por especialistas en preparación física y educadores físicos, así como asesoramiento, traumatología, psicología y nutrición, todo con el objetivo de mejorar el rendimiento en nuestras personas. Además contamos con un programa educativo que abarca modalidades presenciales en línea y a través de MS Host, permitiendo que los interesados enriquezcan su conocimiento sobre el rendimiento humano, con la guía de profesionales altamente calificados. Te animo a explorar Movement Solutions a través de los enlaces que están en la descripción y a sumergirte en todo su ecosistema para elevar tu propio rendimiento. En nuestro podcast Siempre en Movimiento estamos en búsqueda de nuevos auspiciadores que compartan nuestra visión. Si estás interesado en unirte a nosotros y contribuir a que más personas accedan a contenido gratuito, de alta calidad y con fundamentos teóricos y prácticos, por favor envía un correo electrónico a marcelo arroba coachmarce.com con tus detalles y expresando el interés para ser patrocinador de Siempre en Movimiento. Entonces comencemos inmediatamente con la definición de entrenamiento de resistencias, que eso es lo formal. Ustedes me conocen, los que me siguen por años en Siempre en Movimiento, me conocen que me gusta ser un poco más certero con las definiciones y el entrenamiento con pesas formalmente se llama entrenamiento con resistencias. Así que hay una paradoja ahí. La resistencia que yo estoy moviendo, que va a ser esta pesa, entre comillas, ¿cierto? Esta pesa al momento de yo ejecutar un movimiento, a medida que va aumentando la resistencia, es decir, la masa de la pesa, lógicamente yo me voy a mover más lento. Además de ser lógico, también está aprobado. A medida que la resistencia aumenta, el movimiento de cualquier ser humano va a ir disminuyendo. Hay ciertas excepciones donde puede potenciar la producción de velocidad, pero estamos saliendo de ahí de la campana de Gauss y estamos hablando de pequeñas cargas externas, pequeñas resistencias. Esto lo demuestra y lo grafica muy bien la curva fuerza-velocidad. Que si no han visto el capítulo de curva fuerza-velocidad, se los dejo en la descripción, que es un capítulo muy bueno, donde vemos los errores de la interpretación de la curva fuerza-velocidad, que muchos cometen ciertos errores sobre eso. Pero para no salirme del tema importante, es cierto que moverme con una pesa encima me va a hacer mover más lento, es decir, con una resistencia encima. Si yo tengo una resistencia encima, probablemente me voy a mover más lento. Pero eso no quiere decir que la pesa me deje más lento, que la adaptación que se va a generar va a hacer que el atleta o la persona finalmente se mueva más lento. Por lo mismo vamos a ir viendo entonces otras definiciones. La idea del entrenamiento con resistencia, ¿ya? Recuerden, cuando hable de resistencias estoy hablando de pesas. Así se llama formalmente. La idea con el entrenamiento de resistencias es entregar un estímulo al sistema. Este estímulo puede generar diferentes opciones, puede generar diferentes efectos. A esto nosotros les llamamos adaptaciones. Si tú eres atleta y te incomoda un poco el lenguaje científico, te podrías acomodar de a poquito, podrías ver varias veces el capítulo, quizás ver el capítulo junto con tu entrenador o kinesiólogo para que se entienda mejor. Pero una adaptación en general es lo que ocurre con el tiempo producto de un estímulo que yo estoy dando durante cierta cantidad de tiempo. Ese estímulo es el entrenamiento, en este caso con resistencias, que provoca que tu cuerpo se haga más fuerte. Y generalmente en el vector hacia donde yo estoy realizando la fuerza, generalmente en el timing con la que estoy trabajando la fuerza, eso le llamamos especificidad. O sea, con cuán específico fue ese estímulo que yo estoy trabajando. Por lo mismo, el entrenamiento con resistencias tiene bastantes beneficios que generan bastantes, como les decía, opciones de adaptación. Por un lado se puede adaptar el sistema o puede compensar el sistema hacia, por ejemplo, generar más masa muscular. Y está bastante estudiado que el entrenamiento con resistencias aumenta la masa muscular. Y por acá empieza entonces este, entre comillas, mito a crecer un poco. Porque piensen inmediatamente quiénes tienen la mayor cantidad de masa muscular dentro de los diferentes deportes. Los fisicoculturistas, ¿cierto? Y cuando vemos cómo estos fisicoculturistas se mueven, y sobre todo cómo estos fisicoculturistas se mueven durante, por ejemplo, un partido de fútbol, si va con un partido de fútbol a jugar con los amigos, ¿cierto? Se ve bastante poco armónico. Se ve que le cuesta mover toda esa masa muscular. Pero eso es normal. Y eso no es a causa de la pesa, o la resistencia. Esa causa de la dosificación que está teniéndose deportista para el objetivo que él necesita, que es aumentar la masa muscular. Como aumenta esta masa muscular de una manera exacerbada, genera una disminución usualmente en su fuerza relativa. ¿Qué es lo que significa la fuerza relativa? Es cuán fuerte es la persona en relación a su fuerza máxima, perdón, en relación a su peso corporal, relativa a su peso corporal. Entonces, lógicamente, un deportista como un fisicoculturista, que le mando un saludo a todos los fisicoculturistas, son tremendos deportistas. Yo, de hecho, una de las cunas que tuve cuando era pequeño era entrenar entre los 17, 20 años con fisicoculturistas. Le mando un saludo a Manuel Laraos, tremendo fisicoculturista dedicado al Muay Thai. Y lo que te vas dando cuenta es que estas personas generan mucha fuerza, pero al tener tanta masa no pueden moverse muy rápido. Y no pueden producir tanta velocidad. Y tampoco son tan resistentes. Pero eso es porque ese específico hace deporte. Y si las personas realmente entrenaran con lo que se requiere, entre la genética, ayudas ergogénicas, etcétera, para quedar como un fisicoculturista, te aseguro que esa persona estaría entrenando para fisicoculturismo y no estaría criticando si es que lo deja lento o no. ¿A qué voy con esto? A que entrenar de esa manera, te aseguro que no es la forma en que tú crees que te vas a quedar lento. Porque pasa que las personas dicen, pucha, yo estoy haciendo ya un trabajo, por ejemplo, de press de banca para mejorar mi empuje de tren superior y lo estoy haciendo, sé, 12 repeticiones, descanso dos minutos y voy de nuevo ahora 10 repeticiones aumentando el peso, una serie ascendente en peso y decreciente en repeticiones. Y realmente digo, chuta, esto quizás me va a dejar un poco más lento. No, no va por ahí. Porque para que se genere eso, necesitarías entrenar de una manera tal que tu fuerza relativa empiece a disminuir. Eso es como lo primero, ya a grandes rasgos. Y por ahí va ese mito, porque ¿con qué entrenan los fisiculturistas con pesas? Entonces, como se ven un poco más lentos, un poco más inarmónicos en su movimiento, especialmente cuando son movimientos deportivos, la gente se asusta y no quiere quedar así. Es casi imposible que una persona entrenando tradicionalmente, como lo que se ve en diferentes gimnasios de cadena, quede de esa manera. Así que no hay que preocuparse, ni hombres ni mujeres, de quedar de esa manera. Yo llevo años entrenando y no me veo ni me muevo de esa manera. Años entrenando con pesas. Cada vez estoy más rápido, cada vez estoy más resistente y no me muevo de esa manera. Es porque no estoy entrenando para eso. Nuevamente en Chile, la certificación MoveNAT nivel 1 y 2, certificación líder a nivel mundial en movimiento natural. Quería incorporar movimientos que tuvieran más que ver con los movimientos naturales que tiene la capacidad de hacer un ser humano y que lamentablemente en la vida que vivimos hoy en día la perdemos, porque estamos todo el tiempo sentados en sillas, trabajando en computadoras, no vamos al piso. Y en realidad una de las cosas que me parece más importante es que es algo realmente trasladable a la vida real, a lo que hacemos en el día a día. En estos cinco días que hemos estado aquí en Chile con Marcelo, hemos aprendido muchas cosas, particularmente me llevo mucho aprendizaje sobre los diferentes movimientos y cómo poder hacerlos mucho más eficientes. MoVNAT certificación 1 y 2, en todo el mundo, en Chile, para entrenar con el entrenador Marcelo. Y definitivamente ha sido valioso la jornada. El entrenador Marcelo ha sido brillante y ha realmente ayudado a mi viejo cuerpo a través de los diferentes movimientos. Creo que la palabra adaptación te puede ayudar a entenderlo. Se trata de que lo que haces en las salas de pesas además tenga un sentido. Un sentido en el mundo real. Bien. Por lo mismo, ¿qué beneficio entonces trae? Y porque ustedes pueden ver que está ahí dentro del punto 4, perdón, punto 5, y todo esto lo pueden ver después en el resumen en en la página web www.coachmarcel.com. De qué manera voy a generar mayor velocidad utilizando pesas. Y ustedes lo pudieron ver en muchos, pero muchos videos en Instagram, TikTok, etcétera, YouTube, de los centros olímpicos en París que se crearon ahí para las olimpiadas. ¿Cómo levantaban pesas todos? Yo vi tenistas de mesa trabajando con pesas. Esgrimistas trabajando con pesas. Atletas de 100 metros planos trabajando con pesas. Atletas de resistencia, de fondistas trabajando con pesas. Atletas de garrocha con pesas. Atletas de básquetbol con pesas. Afortunadamente, atletas de fútbol de algunas selecciones con pesas. Atletas de lucha con pesas. Atletas de diferentes pruebas como triatlón. No sé si es triatlón ahí, pero era como la decatlón con pesas. Y todos realizando movimientos de alta velocidad. Y algunos movimientos muy lentos con máximo peso. Y todos ellos son los referentes de la velocidad. Y además de la velocidad resistencia. Es decir, ser rápido, pero además resistente en el caso, por ejemplo, de los runners. ¿Eso no les llama la atención a las personas que, por ejemplo, creen mucho estos mitos? ¿No les llama la atención que se está diciendo que las pesas te dejan lento y tengo miedo de que mi hijo entrene con pesas porque puede quedar lento? ¿O tengo miedo yo como futbolista porque no quiero quedar lento producto de las pesas? ¿O tengo yo miedo como voleibolista de hacer pesas porque me puede dejar más lento cuando estamos viendo lo que hacen los mejores del mundo que hacen pesas? No estoy diciendo que imitemos exactamente lo que hacen ellos. Porque no van a hacer esos movimientos a ese ratio de desarrollo de fuerza. No lo van a hacer. Pero acercarnos a la evidencia. En población general, no solamente en atletas, el trabajo con pesas mejora la salud, aumenta la velocidad y aumenta la resistencia. Ese es el resumen de lo que genera y de los beneficios que genera el entrenamiento con pesas. Podríamos hablar mucho más beneficios, eso para otro podcast. Hoy día estamos hablando de que las pesas no te dejan lento. ¿Y de qué forma entonces te hacen rápido? Lo importante es el estímulo que yo voy a generar. Si yo voy a trabajar con pesas, estímulos que van a favorecer el crecimiento muscular, como dije anteriormente, probablemente no te hagas más lento. Quizás te hagas un poquito más rápido, pero no tanto. Eso significa que no es un estímulo que genere realmente un cambio considerable, estadísticamente considerable en tu velocidad. Así que de esa forma no es la que tienes que entrenar. Estímulos de hipertrofia pueden variar desde 5 repeticiones hasta 30 repeticiones. Hay muchos otros parámetros que hay que ver para poder entender, set semanales, etc. Para eso otro podcast. Pero tienes que saber que si tu entrenador o tú como entrenador estás favoreciendo más la hipertrofia de la persona, puede ser dos opciones. Si quieres buscar velocidad y elegiste la primera vía a generar hipertrofia, probablemente una opción es porque estás adaptando el tejido para poder prepararlo después para la fuerza máxima, la potencia máxima y la velocidad máxima. Lo cual es correcto y es la gran mayoría de las personas que utilizan, los mejores, utilizan esta fórmula de crear un poco más de masa muscular, lo suficiente sin meterse dentro de la fuerza relativa para generar entonces esa transferencia o transformación hacia velocidad. ¿Bien? De ahí, todos de acuerdo. Perfecto. Pero, si lo estás haciendo solo porque entendiste que las pesas no te dejan lento y solo hiciste hipertrofia, en ese sentido no está correcto. Porque lo que estás generando es perder un poquito las acciones rápidas que generan el sistema nervioso central, esa coordinación y esa sinergia que va desde la mano de algunas adaptaciones que tienes que generar. ¿Cómo? Aumento del ratio de descarga, aumento de la frecuencia de descarga, aumento del reclutamiento, etc. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si lo estás haciendo como preparando para, como dice Tuorvón, para la preparación anatómica, bien. Si lo estás haciendo sin entender por qué, está mal. ¿Vale? Así que la hipertrofia tiene su lugar dentro de la fuerza máxima y dentro de la velocidad máxima. Pero, ¿dónde empieza a ser esta prescripción crucial? Es cuando necesitamos ya transformar las acciones de la persona. Por ejemplo, un empuje del tren superior o un empuje contra el suelo de todo el tren inferior. Necesitamos transformarla hacia velocidad. ¿Ya? El primer punto es la fuerza máxima que tiene que tener el atleta. Tenemos que hacer atletas fuertes. Y ahí, como dice Vadillo, que yo lo voy a citar por primera vez creo en este podcast, pero con un disclaimer, creo que a veces muy, pero muy absolutista en las formas que ve la cosa. Y está aportando bien, pero muy absolutista. Por lo mismo, creo que hay que leerlo y estudiarlo con cuidado. Y dice, claro, cada esfuerzo, ya sea de velocidad o de fuerza, es fuerza máxima. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero tenemos que categorizar ciertos estímulos en los que cuando estoy trabajando a una repetición máxima, a un porcentaje de la repetición máxima, cercana al 100, entre el 80 al 100%, podríamos estar hablando de fuerza máxima. Esto me estoy basando en lo que se habla de la NSCA y lo que se habla, por ejemplo, en el entrenamiento basado por velocidad. La intención de mover ese peso, por ejemplo, una sentadilla de entre el 80 al 100% de tu RM, es moverlo lo más rápido posible. Porque hay mucha energía que tengo que mover, me voy a mover muy lento. Hay mucha resistencia que tengo que vencer, me voy a mover muy lento. ¿Esto quiere decir que voy a ser más lento? No. Se ha encontrado que mejora considerablemente la velocidad. No tanto como con otros métodos, pero sí mejora bastante tu velocidad. ¿Por qué se debe esto? Principalmente por el aumento en el reclutamiento del sistema nervioso hacia el músculo. O sea, cuánto sistema nervioso está utilizando para crear esa acción de empuje. Además, está generando mejor sincronización. Todo esto incluso a nivel medular, que la sincronía entre las neuronas esté mejor para producir este movimiento. Y también se generan adaptaciones del tejido, adaptaciones mecánicas, de tensión mecánica, que te ayuda después al reciclaje para la velocidad. Así que la fuerza máxima es fundamental y tiene su tiempo y su lugar. Y usualmente a mediados del periodo de preparación física es donde se empieza a instaurar ya la fuerza máxima cuando ya tuviste una base básica de hipertrofia y de fuerza general. Si te quedas solo en fuerza máxima, ganaste bastante velocidad. Pero no tan efectiva. Porque ahora hay que transferirla a eso, hace más velocidad. Y aquí, dentro de los críticos, por ejemplo, Vadillo ha encontrado exactamente lo mismo. Así que podría incluso citar a Vadillo, a Néstor, que es, por ejemplo, el proceso se ve con una adición de más velocidad. Por lo tanto, tengo que restar más carga a los gestos que estoy moviendo para que el sistema se coordine, incluso se adapte, microscópicamente hablando, que la actina y la hemeosina y todos los procesos de contracción se empiecen a adaptar a producir velocidad, que los sistemas energéticos se adapten hacia la velocidad. Pero cuando elevaste tu fuerza máxima, vas a tener más posibilidad de generar esa velocidad porque tienes más guerreros, que serían las fibras musculares, predispuestas para poder, pum, utilizarlas para la velocidad. Esto es lo que se ha encontrado. Dan Puff ha encontrado esto. Dan John ha encontrado esto. Dan Puff es? No, perdón. Dan John ha encontrado esto. Dan Baker ha encontrado esto. Verkochansky hace muchísimo tiempo. Uf, una locura. Así es. Llega el documental. Spin-off de siempre en movimiento. Ya cuenta con más de 10.000 visitas en YouTube. Descubre cómo recorrí diferentes gimnasios emblemáticos en Chile, en la primera temporada. Fuimos a Física, a Motion, a Move Now, a Touch of Fit. Comunidades que se esfuerzan para elevar el estándar en el entrenamiento y en la kinesiología, contribuyendo enormemente a cambiar el sedentarismo e inspirando a personas a sumergirse en el fascinante mundo del emprendimiento en el rendimiento. Este documental ha sido gracias al autofinanciamiento y al apoyo exclusivo de The Monkey Feet, quien colaboró con la indumentaria utilizada en todo el documental. Tú también puedes apoyar adquiriendo productos oficiales en su sitio, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Espero que disfruten de este documental hecho con tanto amor y cariño para todos los amantes del movimiento. Y también espero que sigan disfrutando de esta nueva entrega de Siempre en Movimiento. Así que estos trabajos de fuerza máxima basada en la RM o incluso basado en velocidad, los trabajos de una fuerza que es lenta en su ejecución, todas las fuerzas van a ser máximas pero en su ejecución lenta, producen, de hecho, una optimización de la velocidad que yo voy a entrenar después. Por lo tanto, con la misma pesa o la de resistencia, al momento de haber producido esta fuerza máxima, yo puedo decir, determinar de alguna forma en algún periodo, listo, ahora comienzo a bajarle la resistencia, a bajar el peso y voy a generar menos resistencia, pero voy a pedirle más velocidad a la persona. Necesito ver con mi visión o quizás verlo con alguna parte objetiva como algún celular que pueda utilizar la aplicación de Valverde, por ejemplo, o algún encoder, necesito ver un aumento en la velocidad de la barra. Para eso disminuyó el peso, para entrenar entonces esa zona que es la que necesito. Puedo haber hecho, por ejemplo, un perfil de fuerza-velocidad, puedo haber hecho un perfil de salto para ver qué son los requerimientos de fuerza que necesita la persona, etc. Y digo, perfecto, la barra se está moviendo a X metros por segundo, quiero que se mueva a más metros por segundo. Y ese va a ser mi periodo de entrenamiento donde voy a trabajar, por ejemplo, la fuerza-velocidad y la velocidad-fuerza. Una parte intermedia de la curva-fuerza-velocidad, a máxima velocidad. Ahí es cuando empiezo, en conjunto, ojalá, por ejemplo, programado en una mixtura con pliometría, empiezo a darme cuenta que la adaptación es producir fuerza en el menor tiempo, o sea, la tasa de desarrollo de fuerza, o el ratio de desarrollo de fuerza, que también es válido decirlo de esa manera. En inglés se llama Rate of Force Development, el ratio que generas tú esa fuerza. Se refiere a la velocidad con que el atleta puede generar la fuerza, lo cual es clave para la aceleración y en movimientos de velocidad. Y de hecho, tengo un capítulo completo de Rate of Force Development. Para que lo puedan ver, vayan para atrás, creo que es la temporada 2, no me acuerdo. He hecho tantos capítulos que ahí lo pueden ver. Y lo mejor es que generas, aumentaste tu cantidad de fuerza producto de todo este proceso que se está acoplando un mesociclo tras otro y después te encargas de esa fuerza que puedes utilizar, ocúpala en el momento preciso. Más o menos, trabajar una fuerza en el menor tiempo posible, por ejemplo, 200 a 250 milisegundos, de ahí para abajo. Entonces ahí estamos hablando de movimientos pliométricos y movimientos explosivos con cargas muy livianas, como lanzamientos de balón medicinal, que es una resistencia, como swing de kettlebells, que es una resistencia, jerk, snatch, cling, hang power, cling, etc. ¿Adivinen qué? Todas esas metodologías menos pliometría son metodologías con pesas. ¿Cómo se llamaban? Resistencias. Pesas, entre comillas, se llaman resistencias. La kettlebell es una resistencia, el balón medicinal es una resistencia, las mancuernas son una resistencia. Por lo tanto, te aumenta el ratio de desarrollo de fuerza. Y si ustedes ven, por ejemplo, diferentes aplicaciones de celular con el test de salto, te pueden decir más o menos cuán rápido eres para producir la velocidad del push-off y después te dice, dame por favor la prescripción para mejorar esto, te prescribe algo de pliometría y bastante trabajo de fuerza. ¿Con qué? Con resistencia. Preferentemente barras y mancuernas. Por eso, entre nosotros y yo sé que te debes sentir bastante identificado si eres entrenador, preparador físico, profesor de educación física, tecnólogo del deporte, kinesiólogo, en donde te agarras la cabeza y dices cómo todavía puede existir este tipo de mitos. Yo les voy a contar una historia. Una historia que me pasó el año pasado y se relaciona con la lesión que tuve el año pasado, ciertas fracturas que tuve en la columna, que un médico en una clínica muy prestigiosa en Santiago, el cual fui para allá a evaluarme como última esperanza para ver qué es lo que pasaba. Y claro, a todos se les pasó la fractura que yo tenía en la columna. La descubrí yo un día en la tina de obsesionado, viendo y había una fractura longitudinal y estaba todo mal en el tratamiento que yo mismo estaba haciendo junto con mi equipo porque estaba mal diagnosticado. Bueno, eso lo pueden ver en Me Lesioné, en los últimos capítulos hay una saga completa con Nicolás Maragaño, de hecho, de eso. Pero ¿qué pasó este tipo? Ustedes saben, yo no voy a nombrar acá ni la clínica. Es una clínica muy prestigiosa, una de las más caras. Y tampoco voy a nombrar a este traumatólogo del equipo de columna de esa clínica. Y este tipo dice, hay mucha ignorancia porque todavía se cree que con las pesas vas a generar muchísima velocidad. Cuando tienes que ver a los chinos como entrenan en... Como cuando tienes que ver a los chinos cuando entrenan el karate, las artes marciales, como entreno yo, donde realizamos muchas fuerzas de velocidad sin nada de pesas. Hay mucha ignorancia ahí. Y yo dije, bueno, me está diciendo ignorante a mí, cosa que él puede manejar bastante de columna, bastante de salvar vidas. Bien, eso es lo que estudió, para eso estudió. Pero yo también he estudiado bastante de cómo mejorar el ratio de desarrollo de fuerza, la fuerza máxima, la velocidad máxima, la potencia de las personas. Entonces este tipo quedó ahí en mi subconsciente y dije, bueno, todavía se sigue pensando así, no hay ningún problema. Y pasó el tiempo y esta semana apareció el mito, bueno, nuevamente llegó el mito, no, no, es que las pesas te van a dejar lento y te puedes lesionar y ahí fue cuando dije, chuta. Bien, aprovechando que voy a reactivar el podcast, ¿qué tema voy a hablar? Este tema, evidentemente. El tema de las pesas no te dejan lento. Si les puedo hacer un resumen de por qué las pesas no te van a dejar lento, el resumen es el siguiente. La evidencia muestra que estudios han mostrado que atletas entrenados con programas de fuerza experimentan mejoras significativas en la velocidad y en la eficiencia de la técnica con la cual estoy produciendo yo. Por lo tanto, ¿cómo entreno la fuerza? Con las resistencias. ¿Y cómo le dice la gente? Las pesas. Lamentablemente, los fisicoculturistas también entrenan con esto y las personas, que eso es lo lamentable, creen que porque ellos se entrenan con pesas les va a ocurrir lo mismo a ellos de moverse un poco más incoordinados, de generar menos velocidad. Ellos no están entrenando para hacer velocidad. Ellos están entrenando para competir en uno de los deportes más difíciles del mundo, el cual respeto muchísimo. Es otro objetivo. Por lo tanto, te adaptas para las demandas a las cuales has impuesto a tu sistema. Specific Adaptations to Imposed Demands. Adaptaciones específicas a las demandas impuestas. La evidencia también demuestra entonces que las aplicaciones de esfuerzos máximos, como fuerza máxima, sabemos que en todo el rango todo es un esfuerzo máximo, pero lo que sabemos desde la NSCA, poniendo ahí como el eje fuerza máxima, Verkochansky, no innovadores, sino que fuerza máxima, arriba del 90%, arriba del 80% de la RM, tanto basado en velocidad como basado en la RM real, generan transferencias a la velocidad y luego a medida que voy disminuyendo la resistencia y produciendo entrenamientos basados mayormente en velocidad y fuerza, se va aumentando la tasa en la cual genero la fuerza y la velocidad, por lo tanto aumenta el RDF. En conclusión, no. No son las pesas las que te hacen mover más lento. Es la mala prescripción si es que tu objetivo era moverte rápido. Si te programaron algo y te moviste más lento, eso fue una mala prescripción. No es, a un modo de metáfora, no es que un cepillo de dientes sea malo para prevenir las caries, es que tú no te sabes cepillar con ese cepillo de dientes. Punto. Bien, espero que les haya gustado este resumen, espero que les haya gustado este capítulo de aproximadamente poco más de 30 minutos. La idea era ir al callo, corto, preciso, las referencias van a estar entonces en la página web, hay un poquito de resumen sobre lo que se habló y cualquier cosa los leo en los comentarios. Sigan dándole con todo y feliz 18 a todos los que estamos celebrando en las fiestas patrias de este hermoso país, Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!